Empezar por romper paradigmas, para tratar de visualizarnos. No solamente se trata de romper los techos de cristal y quitar los pisos movedizos, sino se trata de que efectivamente, y tal y como lo mandata nuestra Constitución, se vea la paridad de género como lo que es, un derecho de, por y para las mujeres. En este sentido, quiero decir que soy de Oaxaca. Me tocó ser, después de 197 años, la primera presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Somos 28 magistrados, de los cuales 20 son hombres y 8 mujeres. En tanto, en el Consejo de la Judicatura lo integran 5 elementos, de los cuales 4 son hombres y 1 es mujer. Me tocó ser la primera magistrada en el Consejo de la Judicatura. Me tocó ser la presidenta del Tribunal Administrativo y Contencioso. Y me tocó ser la primera mujer presidenta del Tribunal. Pero no quisiera ser la primera y la última. Y, precisamente, nuestro objetivo es que se nos vea como lo que somos, en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, y que se nos reconozca como tales en toda su proporción y en toda su integridad. Porque, finalmente, quien forma una mujer, forma una familia. Quien forma una familia, forma una sociedad. Quien forma la sociedad es quien cambia el mundo. Un papel protagónico fundamental. Somos el 51.8% de mujeres en México. Y tenemos un resultado inequitativo. En este siglo XXI, en el que se dice que es por y para las mujeres, vemos con tristeza que la violencia en contra de las mujeres va creciendo. Vemos que todavía el feminicidio se minimiza, que no se le da a la mujer. Ese trato equitativo que mandata nuestra Constitución. Tristemente, vemos que todavía hay muchas cosas que hacer, pero que no nos compete nada más a las mujeres, sino nos compete a hombres y mujeres estudiosos de la ciencia jurídica. Hacer el cambio. Hacer esa trascendencia. En donde ya nos tengamos que ver, por un día de la mujer, por el reconocimiento a un día, en todo el año, un nacional, un local, un internacional, cuando el hombre no tiene un solo día, sino que le corresponden todos los días del año. Ya no queremos tener una procuraduría de defensa de la mujer, el niño y la familia. Queremos tener una procuraduría para hombres y mujeres, porque todos nos vemos, todos nos sentimos como debería de ser, exactamente igual. Gracias. 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 Gracias.